Primero el alto Marca agenda en un tema que tenemos que mencionar Al promediar la media jornada de este martes Convocada por cierto con anticipación Con esto que es cabeza del sector democrático en nuestro país Hablamos del Tribunal Supremo Electoral Se llevó adelante una cumbre Vamos a llamar una especie de cumbre Porque no estuvieron todos los líderes Todos los líderes quienes están participando en las elecciones O para las próximas elecciones Había sido previstas para el 3 de mayo En todo caso tenemos que mencionar Que estuvieron presentes tres líderes candidatos Hablamos del movimiento socialismo Del señor Luis Arce Catacora Hablamos del señor Jorge Quiroga Ramírez Y de Carlos Mesa Gisbert de CC Y algunos representantes de algunos otros partidos políticos Y se hizo conocer los detalles precisamente Cuando se habla de esto Ya de desencauzar las elecciones nacionales El presidente de este alto tribunal Hablamos del Tribunal Supremo Electoral El señor Salvador Romero Vallevián Quien se ha considerado el señorito Pero precisamente donde no pudo hacer frente Tuvieron que trabajar diferentes sectores En este caso medios de comunicación Es decir, editoriales Colúmeras de opinión Editoriales en diferentes medios de comunicación Radios entre ellos Pasadísima de televisión Es decir, se ha pedido Que se pueda poner de manifiesto Que pasa con las elecciones previstas Posteriormente al 3 de mayo Para el 2 de agosto Finalmente, en la jornada de este día Para llevarse esta reunión Se definió Llevar O más bien Enviar Un proyecto de ley Que las actividades electorales Se reinician El próximo 15 de julio De este año 2020 Y que las elecciones nacionales Podrían llevarse adelante El próximo 6 de septiembre De este año 2020 Así es Ahí menciona en su contenido El proyecto de ley Que ha sido enviado Al Parlamento Nacional Esto con seguridad Será aprobado En el Parlamento Nacional Sin modificación alguna Porque el movimiento socialismo Está urgido del tiempo Para llevar adelante Aunque En una primera instancia El presidente De este alto tribunal electoral Don Salvador Romero Bollivian Decía de que podría llevarse El próximo 29 de septiembre Estas elecciones Y aquello precisamente En un acuerdo Decía él Entre las diferentes tiendas políticas Y bueno Hablando así De la democracia Es decir Estas elecciones Podrían llevarse El próximo 6 de septiembre De este año 2020 En todo caso También ha recibido De inmediato El apoyo El apoyo El apoyo De De esta fecha De la actual presidenta De nuestro país La señora Yanine Áñez Que dijo El 6 de septiembre ¿No está la intuición De acuerdo A las declaraciones Vertidas por la presidenta Está cansada Hay en el gobierno Sí seguramente Por el asedio Que tiene De los actos De corrupción Los constantes Los constantes errores Que cometen En su gabinete Y el personal Que maneja La nave del Estado Boliviano En todo caso Abregamos la esperanza De que estas elecciones Puedan ser limpias Transparentes Y fundamentalmente Que el voto Sea igualitario Para todos ¿Cuánto peso Tiene su voto De usted Como citadino Y cuánto voto Tiene de peso Precisamente En el sector De nuestros hermanos Campesinos Allá La igualdad Y nos preguntamos Esta igualdad Tiene que darse En función Precisamente De lo que es La ley 045 De toda forma De racismo Y discriminación Y ojalá Decimos a nosotros Que aquello pueda Llevarse de esta manera Porque el pueblo Boliviano Está esperando De que las elecciones Deben ser Reiteramos De forma Transparente Y Deben ser Limpias Gane Quien gane Este quien esté En estos En esta contienda Electoral Lo importante Es que el pueblo Boliviano El soberano Va a definir Con su voto Y seguramente Se van a tomar Algunas precauciones Con relación Al día Del voto Pero también El tema De las campañas Electorales Que a su turno Podrían empezar Precisamente El próximo 15 De julio De este año 2020 Para ver Precisamente Para escuchar Las propuestas Para esperar Esperar De todos ellos De que propuestas Tienen Cuál es el andamaja Que quieren darle A Bolivia Cómo va a ser La creación De fuentes de empleo Porque acá Cuando estamos Hablando de fuentes De empleo Es decir Hablamos de algo La señora Áñez dijo Que va a crear Durante su gestión De gobierno 600.000 empleos Ojalá En el que va De esta semana La primera semana De este sexto mes Del año 2020 Podríamos conocer Cuántos empleos Ya se han contratado Porque esto Es ir contra el reloj Porque llevarse adelante Las elecciones El próximo 6 de septiembre Es decir En octubre Podría estar Entregando El mando A quien sea El ganador O ganadora De estas justas Electorales Y seguramente De inmediato Podremos estar Pensando En vivir Las elecciones Subnacionales Porque por ahora Las subnacionales Llámese Gobernadores Alcaldes O alcaldesas O asambleístas O concejales Son legales Indiscutiblemente Pero No son legítimos Estos son los temas Que engloban Precisamente En el que En este martes Se llevó adelante Esta reunión Con algunos líderes Políticos Para definir Seguramente Tendremos mucha tela Que cortar En las próximas horas Con relación A este tema Que tenemos Que vivimos Porque en los últimos días Se han incrementado Considerablemente Los infectados En este tema Del coronavirus Pero Tampoco se trabaja En los otros temas Y uno de los temas Que habíamos exigido En paciencia y meditación Que se puede trabajar En el tema de salud Que es importante Definitivamente Pero también podemos trabajar En temas económicos Y políticos Como en este caso Bueno Abrigamos la esperanza Que todo sea transparente Que todo sea limpio Que el ganador Sea el pueblo orleano Con esta democracia Con sus propias luces Y sombras Por supuesto Con más luces Que sombras Lo tenemos que decir Acá En Pasadísima Primero El alto Y sombras Primero En Pasadísima ¡Gracias!